La sirena atrás de mi sonaba Corría pa' mi casa Con el fierro en la mano Yo lo maté al tranza La sirena atrás de mi sonaba Corría pa' mi casa Con el fierro en la mano Yo lo maté al tranza Un día de mente Con las palmas de los delincuentes Oye tranza no seas cagón Abrí el portón Salí con fierro Oye tranza no seas cagón Con el pechón Que tiro y quemó Bumbia A mi hermano le vendió Esas malditas pastas Murió intoxicado Y ahora te busco Y ahora te busco tranza Y ahora te busco tranza Cagón Con el pechón Con el pechón Que tiro y quemó Bumbia 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 Y ahora te busco tranza Esas malditas pastas своigeras Oye trajas